Rockets, bienvenidos a un nuevo video, por fin el especial de 100 subs Estoy muy feliz y obvio super agradecido con ustedes, ya que sin ustedes no sería posible esto Trataré de seguir mejorando el contenido, ampliándolo más para que podamos ser más Rockets en el futuro Siendo realistas, 100 subs creía que era posible, pero 1000 lo veo ya muy difícil, aunque ojalá podamos llegar Como dije antes, gracias, muchas gracias a todos los que apoyan los videos, tanto los videos de Rocket League como los juegos random Gracias por los likes, los comentarios de apoyo, ustedes son geniales Después de ese agradecimiento, ahora si va el especial, el primer preguntas y respuestas del canal Hace ya un par de semanas hice un video pidiéndoles que dejaran sus preguntas en Twitter con el hashtag Rocket Contesta Por cierto, un pequeño paréntesis, recuerden seguirme para que podamos estar más en contacto Me encuentran como arroba, rocket-gp Bueno, siguiendo con lo anterior Les dije, pueden dejar preguntas en el hashtag y si no querían ir a Twitter, podían dejarlas en los comentarios del video Pero primero iremos a las de Twitter, voy a buscar a ver cuáles son interesantes Bueno, pues no en ninguna Pero bueno, no todo está perdido Ahora buscaré en los comentarios de los videos Primera pregunta, hecha por ThePalacio2016 Me dice ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues actualmente tengo 22 años Tal vez les sorprenda porque mi voz siento que parece de alguien más joven, pero no Cumplí 22 años en enero Y bueno, esa fue la última pregunta No me echen la culpa ¿Ustedes para qué no me dejan preguntas? Ok, no En el título puse preguntas y respuestas número cero por esto Ya que es como la beta de esta sección, por decirlo así En el futuro, si lo piden, haré más Básicamente este video era para agradecerles por el apoyo Y lo de las preguntas un poco de broma porque ya sabía que solo había una Pero mi respuesta sí fue 100% real Ojalá les haya gustado No olviden apoyar este video Dejen su like y comenten sus opiniones No olvides suscribirte para permanecer informado sobre Rocket League Hasta pronto Y de nuevo, muchas gracias Rockets ¡Suscríbete al canal!